Pablo Molto Portugue, que onda banda, como están, espero que estén muy bien Cuidado, es el wey que se persinó al revés Que chille Vamos a Orlando, Orlando, muta al gato hip hop Les juro wey que yo pensé que decían muta al gato hip hop y yo decía ese wey ni lo tengo Pero pues luego si vi que este era este, no, hip hopero, modo sepso, modo diablo Luego se vuelve el gato bailarín de la destrucción Y luego se supone que se vuelve el gato can can Entonces les voy a hacer caso y lo vamos a probar en un campo de pruebas Filodapu, Molto obligado, Calo Molto Portugue Ajá Y va a ser el especial 20 mil subs No, no es cierto Nunca hice especiales wey, no es especial en 15 mil ni en 20 mil Ah, ya tengo 20 mil Filodapu, ya tengo 20 mil, ya casi van a ser 23 mil eh Joder, cada día más capo Bueno, vamos a mejorarlo Y luego vamos a irlo a probar en el campo de pruebas Antes de que se me vaya porque es mucha experiencia y energía y blu 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 Ok Ay wey, me ahogué Hace rato fui a, iba por la, salí a caminar wey así nomás porque Soy muy dark, soy muy, soy emo El, el, me caí del cielo Yo tenía alas y me caí del cielo Necesito volver con Dios Ah, ya lo podía mejorar hace rato ¿Cómo decía la rola desde Greg wey? Aquí está el contador Ah Nomás que va al revés Papu, no sé por qué Ok Me piden Una épica, una amarilla Una azul, cuatro rojas Dos moraidas, si es morada ¿No? O es roja, no sé La forma final tiene mayor Bloquea las abducciones y ralentiza más tiempo A los rojitos Me vale huevo en esta, mutalo ¿Es esto, güey? Yo pensé que iba a ser algo más épico Yo pensé que iba a ser Algo más, está curioso Se volvió compañero Se volvió compañero de golpe Se volvió EY de golpe ¿Y qué talentos tiene? Te da dinero Se baña, digo ¿Eh? ¿Se añadirá a los enemigos Alienes? Eso está bueno Aumenta el poder defensivo Aumenta el poder atacante Se mueve más chingón Filodapu Ya tengo que empezar a tirar gatos, ¿eh? Para Ajá Tengo que empezar a tirar gatos Para Sí Para conseguir XP Pues, digo NP Vamos a dar el campo de pruebas, papi Y que ensigue Voy a probarlo, güey Voy a probarlo Porque muchas veces ustedes me han dicho No, sí, Orlando Filodapu Molto obligado Calo, molto Me han dicho Está muy bueno el hip hop, güey Mútalo, mútalo Mútalo Por favor, mútalo A ver ¿A quién quito, pai? Kotats, digo tú ¿Cuánto vale 600? Voy a quitar a A la tipa esta, güey A la Ajá Sí Filodapu Molto, palo, por tu Quito a Cyborg Y pongo a Al Can Can Vale 600, ¿eh? Estaba baratísimo Oh, tía Está baratísimo de París Hace rato salí a la calle Les digo Iba así porque Voy a caminar por el mundo Iba escuchando Me bajé rolas Y iba escuchando Y New York Está muy buena Está buenísima esa rola Según me contaron Este tal hip hop Mete trancasos Como de 40 mil O 35 mil Algo así Entonces yo Realmente Ida, güey Se triplica Filodapu Ahorita vemos su historia Se triplica, pa Se triplica Se vuelve así como mucho Como que sus pasos prohibidos, pa Se volvió Eji de golpe ¿O cómo funciona? Porque era vato, ¿no? Se volvió bata Filodapu Cada día más Esto Oye, está funando de un golpe Bueno, ahí ya van dos O tres No sé Vamos a poner un Bégimo Porque creo que el primer Ronda está facilito Oye, creo que tengo El volumen muy alto O muy bajo A ver, a ver, a ver Espérenme Efectivamente, güey Lo tenía muy alto No sé por qué Pero como que se escucha Bajito Fuego Como que se escucha bajito Yo tengo un sentimiento extraño De que se escucha bajito Este pex Inuyo Ah, sí Oigan Si pega Oñe Oñe Oñe, güey Si pega 35 mil ¿Cuánto pegaba el Bégimo? Creo que pegaba 80 mil No, no Bégimo es God Oh, tía Oye, este güey No me suena, pa Creo que cambió el nivel Creo que cambió el nivel Creo que me cambiaron el campo En el campo de prueba Filo de Putin Me cambiaron el campo de pruebas Creo yo Hmm Solo hay una ¿Eh? Solo hay una explicación a esto Megan ¿Se acuerdan de eso, güey? Estaba muy bueno Megan Extraño a Drake y Josh, güey Estaba muy ch... Oye ¿Por qué se levanta la falda, güey? Me está enseñando su... No me gusta, pa No me gusta Estaba muy hot Me prende No, gato cancan No hagas eso que me excita Todo turbio el gato, güey Mira la nutria, güey ¿Ustedes saben por qué? Ahí va con su historia pendeje de nuevo ¿Ustedes saben por qué la nutria Carga una piedrita? Hay por ahí mucha gente ignorante ¿Fuego? Hay por ahí mucha gente ignorante Sin estudios Que te dice mentiras, pa Te dice que consejos millonarios Y que no sé qué Y también te dicen Ay, tienen una piedrita Porque con ella juegan Y se duermen Y se bañan Es como su juguete así Favorito Mentiras, pa Mentiras ¿Sabes por qué la nutria Tiene una piedrita? Porque con esa Le dice a sus compas Ocupo tres güeyes bien locos Para ir a pedrear brujas al cerro Fuente De chocolate Fuente Arial 14 Fuente Miami me lo confirmó Fuente De Guanajuato Fuente Miami me lo confirmó Ya lo dije, ¿verdad? Fuente Pitbull me dijo Ya tú sabes O sea que ya lo sabía, pa ¿Qué más? Ajá Sí Perdón, güey Oigan, hoy me siento Creo que fue por haber ido a pasear Es que fui, según yo Ay, voy a hacer un paseo bien, Bonnie Y pinches subidotas, güey Por donde yo vivo Pinches cerro horrible No, no es cierto Yo vivo así literalmente ¿Eh? Literalmente en medio de esa edad A mí me dan miedo las vacas, pa Yo Rara vez en mi vida he estado cerca de una vaca Porque pues yo no vivo en un rancho He llegado a ir A lugares así donde hay vacas y cosas así Pero te juro que a mí me dan miedo las vacas Y los caballos Y los ponis Y todo ese pero Cuidado Ahí viene un poni Dice Que chille Te juro que sí Es que tú has visto un caballo de cerca, güey De esos que están grandotes Mamalones Así, culones Están bien Están mamadísimos Es como Yo creo que tú vas toda tu vida al gym No te pones ni de chiste como un caballo Ni de chiste Te pones igual de músculo que un caballo Están mamadísimos Filodapu Juego Están mamadísimos los conches Por cierto, ahorita tengo que buscar el gato Oigan, tengo un problema, güey Ahora escucho muy bajo el juego No sé qué está pasando, ¿eh? Porque según yo Así es como siempre grabo Pero lo escucho muy bajo Lo voy a subir aquí Es que lo escucho súper bajo, pa No sé por qué Filodapu Molto, palo, portu A ver, espérame tantito Te juro que lo escucho muy bajo, pa Le voy a dar uno más Es que no sé por qué lo escucho tan bajo hoy Y luego si se escucha bajo Se escucha feo La banda se va a enojar Y me va a decir Orlando, no mames Nomás escucha tu asqueroso horrible Me das asco Lo entiendo, pa Lo entiendo La verdad es que sí Yo sé Yo sé que doy asco No me mires Soy como el Comanche ¿Qué se sentirá ser el Comanche, güey? Mitad hombre, mitad Pug No, no es cierto, ¿eh? Pobrecito, güey Pobrecito Imagínate que te hagan un meme Y que digan que te parezcas un Pug No manches Pobrecito, güey Pero Está simpático el meme Ojo Oye, no es de Ah, Philodapu Con razón Molto palo portugués Ya entendí, pa Tal vez Pegue mucho Pero solamente le pega uno Ingaturroña Oigan, ahora creo que escucho el juego muy alto Así Es que así estará bien, güey Lo escucho muy bajo hoy No sé por qué ¿Se habrá bugueado algo del volumen? Philodapu Pablo Molto portugués Siempre grabo en cuatro Ah, no O sea, no en cuatro Sino que en cuatro de volumen O sea, yo no estoy en cuatro ahorita Yo siempre grabo en cuatro de volumen Ay, ¿por qué digo estas? ¿Qué le pasa? Creo que aquí es donde sale el avestruz, ¿no? No, no es cierto Porque ¿Fuego? Sí es cierto, sí sale Ok, ¿y ustedes qué bailan? Báilenle Báilenle al puerco Báilenle, por favor, güey Güey Báilenle No, qué bien chingones A ver, bailen Philodapu A ver Ingatufay Báilenle, por favor Es que se tardan bastante bien Ojo, le pegaron al gorila Este Panzón Lo escucho bajo, güey No sé por qué Lo escucho bajo, bajo Viejo, viejo Escucho bajo el juego ¿Qué estará pasando? Molto palo Portugués Ingatufo A ver, voy a poner un vejimo Ay, ¿por qué puse el vejimo, güey? Pega más rápido Ojo Según yo Pegaba más rápido al avestruz, güey Y el vejimo le metió un chingadaso Bien, fue Otra vez Cosas raras Cambios extraños Hay en mí Mamá Ya no se me Nadie Ajá ¿Han escuchado la canción de... ¿De qué canción era, güey? Cambios Ah, es de Toy Story, ¿no? Juego Güey, sí escucho el juego bajo No sé qué está pasando Filodapu Ingaturroña Mira cómo bailan, pa Mira cómo bailan Este güey me da bien Mal spin Es como que... Ahorita vemos su historia, pa Siento que he tenido una historia de origen súper trágica Así como que... No Mis papás eran bailarines folclóricos Yo le entré al... Al baile para ganar dinero en el centro de Tepito Y me dijeron Bailele, pero a la vez... Y así Y tiene una historia muy... Te juro que esto está extraño A ver, espérame Oigan, ¿por qué ya se acabó, güey? ¿Que no eran cinco? Ah, sí, güey, sí Pues... Filodapu Lo escucho bajo, eh Lo voy a grabar hoy en cinco, güey Porque lo escucho muy bajo No sé por qué Hmm... Así está Sí, lo escucho muy bajo, güey Ahora sí lo escucho bien, eh Lo escucho normal Y ahorita lo estaba escuchando muy bajo ¿Le habrá pasado algo al cel, güey? ¿Quién le hizo algo a mi cel, güey? ¿Quién le metió el churro? ¿Cómo se decía, güey? No, ¿quién le escupió? Yo llegué a ver vatos Que en la uni Sacaban un cigarration, ¿no? De esa cosilla Y decían Mira, güey Y a través de su celular pasaban el humo Y yo de filo de puto ¿Crees que yo voy a pasar el humo a través de mi cel? No digas jaladas, Mary Jane Me costó dos mil pesos, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Ojo! Me estoy jugando un poquito a poner la que baila El que baila, pues O ella Aquí no discriminamos Porque Los que dicen Ajá Los que hacen eso, güey Y así Los que oprimen Son... Me dan mucho pene Aquí somos 100% inclusive Espe Ajá Fili de... ¿Cómo se diría? Ajá Inclusive hasta la muerte, baby ¡Ah! Mira, ahí va Mira el pizzi, güey El vasivastral Estaba viendo Que cuando los mutas Su... Su llamita Que siempre... Porque siempre tienen como una llamita, ¿no? Tienen como este espiritillo, güey Que los... Que los sigue Juego Tienen ese espíritu que los sigue Ese espíritu Antes volaba al lado de él Y como ya se mutó Se puso en su arma O sea, en su bastoncito, pa Y así pasa con todos, eh Estuve viendo así en sus fases mutadas La otra vez lo vi en un video Yo sí veo videos del... Del Battle Cats, güey Y está hecha Top... Top 10 Ubers Top 10 Legendarios Top 10 Raros Me paso viendo tops Y luego he visto que hay wins Que hacen versus Pero están bien feos O sea, versus de... ¿Cómo te explico? Versus de... 10 ciclones Contra... El... Végimo alzado O algo así Es... Ahorita Está raro, pa Si escucho el juego bien Pero está con uno más de volumen Filodapu Más energía Oye, pues estuvo muy fácil, eh Estuvo muy fácil Creo que sí funciona Eso que me dijeron ustedes Joder Creo que los subs No me mintieron Pero no entiendo Voy a reiniciar el celular Después de esto Se escucha muy extraño, eh ¿Qui? Tu, 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 tu Especial 20 mil suscriptores Me compro otro celular Porque se oye raro Ok, ok ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ahí nos vemos 7 millones de XP Creo que podría mejorar Algo con esto, ¿no? Creo que podría mejorar Algo con esto, ¿no? Creo que podría mejorar Algo con este XP Así es El Pizzi O el otro Pizzi Filodapu Bueno, banda No veo más No veo qué más Podría mejorar Entonces Hasta aquí lo dejamos Ahí nos vemos, bye Hasta la próxima Chao, chao Adiós, conchesumare Adiós, conchesumare